Ese amor fue, que me quema poder, no voy a tardar sin ti Abrázame sin miedo, atrame a tus cabezas Y no me dejes nunca de querer así Busco alivio y esperanza, busco algo en su mirada Y nace la amiga, que me diga en mi camino Una fuerza que me encuentre, y me lleve sobre el ruido Sobre el sentido de ese mundo, contigo soy yo Contigo seré, el dueño del mundo Junto a un abrazo, un cañer del sol Y un amanecer, que brille esperanza Y la esperanza y la calma Todo lo bueno, tan bueno no es Que debo no duerme, no duerme jamás Lo sé Y me vienes Y me vienes El tiempo no vuelve ni tiene el final Y lo que fue Así quedo, ahí se quedó En otro lugar Y otra realidad Contigo soy yo Contigo seré Mi dueño del mundo, bueno, abrazo, un grito de Dios. El amanecer, mi reino implacable, para siempre.